Diputado Castelo. Gracias. Gracias. Sí, sí. Gracias, señor presidente. Ahí estamos. No, nuestro bloque lamenta profundamente el no acompañamiento del oficialismo a este proyecto, que es un excelente proyecto y que tiene que ver con los problemas que estamos padeciendo los bonaerenses cada día, ¿no? Pero como tantas cosas en este país, el protocolo para el uso de celulares en las cárceles de la provincia surgió en un momento como una iniciativa temporal, allá por marzo del 2020. Y terminó perpetuándose en el tiempo. Esto que acabo de decir debiera hacernos reflexionar a todos, ¿no? Porque cada vez que votamos leyes, después de un tiempo terminan siendo realmente piezas arqueológicas, ¿no? Cuando votamos leyes, por ahí no vemos que en el futuro o son infinanciables o se vuelven incumplibles. Pienso en la ley de farmacias, por ejemplo, o en la ley de grandes superficies. Traban el desarrollo económico. Y después por corrección política o por miedo a enfrentarse con algún grupo, algún sector de la ciudadanía, quedan para siempre. Pero volvamos al protocolo, señor Presidente. Se dictó para que rigiera mientras durara el aislamiento obligatorio. El aislamiento terminó y los presos siguen utilizando los celulares. Como siempre sucede en esta Argentina del Estado presente y bobo, los presos usan los celulares sin ningún tipo de limitación. Incluso contra la misma ley, la misma ley o el mismo protocolo, restringía el uso a tres objetivos, que eran los contactos con los familiares, el desarrollo educativo y el acceso a la información sobre la situación procesal de cada preso. Pero bueno, hoy los presos pueden utilizarlo, y de hecho lo están utilizando, como decía el diputado Rancini, en actividades ilícitas y delictivas de todo tipo. Pueden hacer videollamadas, por ejemplo, con sus cómplices. Pueden fotografiar, y de hecho lo hacen, y filmar a los guardias para después apretarlos, extorsionarlos. Pueden amenazar a sus víctimas, a funcionarios judiciales, a testigos del proceso judicial. Todo inaceptable y bizarro, digamos, de alguna manera. Con un poco de voluntad, el gobierno, con un poco de voluntad, el gobierno haría que estas aberraciones, digamos, no fueran tal, las evitaría de alguna manera. ¿Cómo? El gobierno podría evitar o restringir el acceso a Internet, o limitar las llamadas a determinados números, obligar a declarar a los presos a qué números van a llamar, grabar las conversaciones, establecer horarios, etcétera, etcétera. Pero no hace nada de eso el gobierno. Otra vez, la corrección política y el Estado bobo. Señor Presidente, estamos ante un gobierno que viola su propio protocolo. Este protocolo del gobierno lo viola dos veces. En el plazo y en los objetivos, como vimos. Y esta doble violación del protocolo se produce por impericia y sobre todo, y esto es lo preocupante, por un amor al garantismo zafaroniano que tantas vidas les está costando a todos los bonaerenses. Porque a veces pareciera, señor Presidente, que el kirchnerismo simpatizara con los delincuentes. Resumiendo, señor Presidente, el protocolo invita al delito, es un riesgo permanente para la población, como lo decía el diputado Ranzini, y debilita sobre todo toda idea de autoridad. Por eso nuestro bloque apoya el proyecto del diputado Ranzini para su derogación. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Castelo. Tiene la palabra la diputada Lucía Iáñez. Gracias, señor Presidente. Bueno, primero quiero destacar, no pedí la palabra, pero me parece que se declaró justamente personalidad destacada a muchas personas muy importantes de la provincia de Buenos Aires hoy. El Indio Solari, Diego Nozano.